Una serie de sesiones de terapia grupal e individual pone al servicio de usuarios y funcionarios el Hospital Nacional Psiquiátrico, a través de sus tres clínicas de cesación de fumado, para facilitarles a los fumadores el abandono de esta adicción. Esta clínica tiene una población heterogénea, aunque con ausencia o leve deterioro cognitivo secundario a las patologías psiquiátricas, lo que permite realizar un modelo centrado en la enfermedad adictiva a través de entrevistas motivacionales y un modelo de psicoterapia grupal. El programa consta de cuatro fases. De primero se trabaja en el reclutamiento, seguido de la evaluación clínica y entrevista motivacional. Después, la fase de intervención que tiene una duración de ocho semanas y por último la fase de mantenimiento. El Servicio de Emergencias 911 recibió entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2016 un total de 53.577 llamadas solicitando la presencia de la Policía de Tránsito en algún evento que las personas estimaron era necesaria su presencia. Para la Policía de Tránsito, hacer frente a ese volumen de llamadas resulta un gran reto, pues con 260 oficiales por turno deben controlar 35.000 kilómetros de carretera, 1.3 millones de vehículos y 5 millones de personas. En promedio, cada tres minutos se recibió una llamada dirigida a la Policía de Tránsito, lo que representa 442 llamadas por día. Incluso, el sábado 2 de abril se sumaron 567 llamadas, lo que significó una llamada cada dos minutos y medio. Inspecciones realizadas en las instalaciones de la antigua aduana entre febrero e inicio de mayo de este año alertaron al Ministerio de Cultura y Juventud sobre la necesidad de adelantar la intervención al sistema eléctrico de la nave principal de este complejo cultural. El mismo se rediseñará y reconstruirá en su totalidad, lo que obliga a suspender el uso de la aduana al menos de junio a agosto. Esa intervención global, cuyo monto total asciende a 749.9 millones de colones, se licitó y adjudicó desde 2014 y está pendiente de un traslado de recursos. Los trabajos se habían programado para iniciar avanzado el segundo semestre. Con los requerimientos señalados en las inspecciones, debe adelantarse el componente eléctrico de la obra. La última actividad que tendrá lugar en la aduana antes de las obras será la Feria del Ambiente del 3 al 5 de junio del 2016. En esta ocasión, el Comité Nacional de Fuerza y Luz como entidad coproductora generará un plan prescindiendo en buena parte el uso de la instalación propia.